Si no fuera por tu gracia y por tu voz Sería como un fuego herido que se muere en el suelo Sería como un cielo quebrado por el lado de un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu voz Si no fuera por tu gracia y por tu voz Si no fuera por tu voz Si no fuera por tu voz Si estuviese bien no es del coro No, este es un cantante que se llama Regal Romero Oh ¡Gracias!